Buenaaaas Buenas tardes Y cada disparo Venga Oye, eso era... Al mío le ha salido un manejampo un poco raro ahí Eso Toma Yo voy B Yo voy A Yo voy B Voy B Aviso Aviso que estoy un poco manco porque... He tenido que configurar otra vez Todo del CS Yo he cambiado de razón, parece que no tengo manos Y aquí estamos Por lo mismo pasa, más o menos Miga diferente, sensibilidad rara... No sé, tío, es como... Hay que me la llevo puesta, está puesta Gente, ve, gente, ve Tira para mí, anda ¡Oh! ¿Dónde? Por favor Hay gente ahí de los flotas, hay gente Ha pasado uno Si, lo tengo, por favor Bueno Otro viene... Si, yo tengo ahí Si, yo tengo ahí No vale, este hombre Es lo que queda Es lo que queda Samu, ¿por qué no has tocado? No has tocado un pechaleco ¿No está? Perfecto Casi hace un ace, el tío este Casi hace un ace, el tío este Se ha matado a dos No, ni idea De nuestro tiempo, dices Tu y mi mamá Si, se han matado a tres Y uno casi se lo carga Se lo quitó Se lo quitó Se lo quitó aquí Se lo quitó aquí Voy y medio, voy y medio Andan dos Andan dos, no, andan cero cero Juey Andan cero cero Todo me hizo lo mismo No, pato el Capangames Es que parece un aputao And... Andan no, parea Medio no Oa Cabeza Vaya taponazo le he pegado ese Se resbaló Medio nada Yo estoy flotando Por la que ha movido Ese hombre le ha reseteado el alma Se ha formateado el alma Se ha quedado sin C Ahora tiene el alma Ese es casi sin M Ese es casi sin M LOL Es el de joven Es el alma Es el alma Es el alma Es la vida en el M Y me... Buah, ahí no... Yo creo que queda estampado ese Si, tiene toda la pinta Cuidado con B Cuidado con B ¿La bomba la tenéis? No, no la tenéis Estaba aquí la bomba antes Voy para B Si, bueno Aquí en paración no está Cabe, busteame, busteame aquí Con tu puta madre Esta en B, eh No, no, no Estaba en palacio 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 Es que lo dejaba pagar ganas Punto Bueno, bueno Ya he visto El que te quedan a tirar 3 Que te quedan Tienes Que te quedan De Fusa Potetos De Fusa Cartuapels Bueno Bueno. A mi me me llevo porque me vuelo. Los otros son un team entero. No hay 4. Nosotros no estamos en gargones. ¿Qué estás corriendo? Adiós, gente B. Porca. Vamos a armar. Aguanta, aguanta morado. Se lo tiro yo. Yo he quedado nada. Uhhh. Me he dado con la piña. Bueno, no, porque lo he matado. Pero que viene otra vez. Ya ha entrado otro. Adiós. Voy a correr. No voy a correr. No voy a correr. He matado a uno. He matado a uno. Lo que les pilla a su espalda. Dios. El último tocaisimo. Si no, vp. Cuidado. Que ha quedado f*** de mierda. Ha quedado en fila, tío. Y he matado al que había de atrás. Va a sumar por esa skin y le voy a hacer pups. Se me salió del juego. Se me salió del juego. Y la bomba. Oye, que coño hace ahí arriba. Pensaba que estaba allí, tío. ¿Cómo hay porteo? La próxima vez, tío, dale info a ver si se ha ido o aún están maps. Yo es que no sabía, ¿no? Ya, ya, ya. Pues no sabía. Ya, pero si no sé cómo... Si no sé dónde está, tío. Ya, 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 ya. No sabía nada. No sabía nada. Qué fácil. No hay nadie de miro. No hay nadie de miro. No tiene uno , no tiene uno. Vale, en esta nena. Ahí hay uno medio. Unos, medio, medio, medio. Sí. Unos, medio. Unos. Unos medio. Unos, medio. Cuidado con esto. Y yo. Hola. Rata, ratas. Una Mierda, perdón. Guarda. Uh, yo tengo BP. hay uno en medio abajo a la derecha hay uno jaja, fringao muerto ¿qué ha hecho? le metí de tiros y se quedó arrinconado en una esquina y me intentó tirar una piña por ventana y le cayó encima pues tenía la bomba el men no ¿cuál hace el último? tenemos bomba, no vayáis mirad como no voy 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 mirad como vayan por rampa ross, ross, ross palas sin hacer ruido ¿dónde estás o acá? aquí dios, no lo hemos salido tanto dame un m4 o algo eeeh ¿a quién? a mí detrás fuck gracia gracia hago remordis de garamera desconfigura más o menos el counter voy primero, tío ¿qué ande? lo que tiene es jugar con deformes venime venime me he tirado en fuego para retrasar qué buena piña me has disparado tirado al rato por eso pero, luego estoy usando que piña hablando tuyo si Creo que aguantan un Creo que aguantan un Cuidado que veis, se rota Estoy lleno En un apartamento ya no hay nadie Buavos Cuidado en... Ratas, mirad ratas Madre que te pario, come mierda Que coño Si, son tan abajo Estas medio Estas medio Venga ya Toma ahí, que usted me ha dado Me ha ganado Me cago en dios Arma a ser un hombre aquí Quiero ser un hombre Hijo de puta, se ha metido para ir dentro Me ha ganado luego Nos vemos en McDonald's Voy a ver si se ha salvado alguien por aquí Me quito la arma Claro Si coño, cuando vayan a salvar Me engancho por aquí Y... Coño Ahí está, aquí no me has venido No ¿Compeamos? Adelante No de verdad No de verdad No de verdad Pero claro Creo que si compeamos Quiero para atrás, quiero para atrás Muy bueno Y me ha hablado el guille para ver si me he hecho un clave de guille Joder Que guille Eh uno Flash B Como B Bien, 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 bien Ha entrado guille de verdad que asco Toma No, hay uno más En side, en side Al de arriba le he dado No vayas, no vayas, Samu Samu, ten cuidado Tiene en coche Capitán, en coche Estoy a 12 de vida Sale, sale el de apartamento Samu Entra a los 3 Espérate que le distraigo Ahí está, buena El otro está por ahí No vayas No vayas Bueno, ya está por ahí Vale, bueno, bueno, ya está, ya está Ya está, ya está Buena fuerza ahora Pero aquí vas tú Samu Ella Papá a mí Hostia, no se me olvidó Abre el medio, abre el medio Se lo diré... El... Pues díselo Que no Que no Que ya la ve yo Que no, que ya la ve yo Deploying flashbang Voy a bajar de liga Déjame ¿Qué dices tú, Capi? Que vaya... Tío, invita a Moman al cumpleaños Me chinga Moman Nooo Por culo No mováis, no mováis tanto Es tu puta pima, come mierda Sí, con la cual no hablo Ni una puta palabra La cual es Moman Me da igual Oye, ¿dónde están? Una puta arma esa que asco Sí, sí, de verdad, eh Se me tiene harto a mí también Pues mirar, corta Yo voy a mirar a... Estoy en corta yo No hay, no hay, no hay No hay, no hay Uno en silla, uno en silla No Ahí que está Ahí en silla, está en silla El que le parió Corre por ahí, baja Calla, que no, que me peto el de silla Madre mía 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 Qué liada Te habéis seguido Cuánto le he hecho? Hay uno a 20 de vida Te habéis seguido Yo la guardaba, eh Yo la guardaba Sí, a luego He visto a uno con la UBP ahí Sí, guarda acá Hostia que es acá, guarda, guarda Que plan... A ver... JUEVTE A ver... JUEVTE 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 ordyear P.M.P.P.B.P.P Qué hade ahí, qué había ahí Sé jugar, gracias adiós os puedo dropear pin 90 el que quiera a mi 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 mi propia pin 90 bueno si me cubre humos humosa me da a mi que nadie ve nadie..no lo escucho oye de verdad ese tio con la arma esa Es un guardo Uno a medio, eh Es un cochino Es un cochino Yip ¿Cuántos tiros le tengo que dar a ese? ¿Cuántos le he dado? 82 y 9 Porque si no me quedo solo Mira, mira Hasta luego Hasta luego Se ha dado colega No ha salido la bala Pues yo lo he escuchado, madre mía Vamos a hacer una forzada y usamos medio ¿Medio? A mandar Toma, con peluinta Obvio Oye, pero venta al chino Pero medio, ¿no es mejor usar rampa? Claro ¿Tú usas rampa? No medio Bueno, pues Samu y yo vamos rampa Ahora están en B Sí Ten cuidado para lado, a ver si acaso Mirando para atrás No Dios, me voy a topar a todos de frente Ya ve Samu va y no hay que ir De frente Sí Qué pesado el tío con la SG, colega Dios Primero había muerto y yo iba de alrededor Voy abajo Venga, yo por favor Me ha matado a la piña ahí Yo era Eso por ahí Eso por ahí No estás, Max No, estoy bajando el volumen del disco Comprarme manos, tío Comprarme manos, tío Mierda, hermano Yo también debería bajarlo Pues otro al P90 No, 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 no Eco, eco Eco, eco, vale, vale, vale Vale, 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 vale Veretas El quinto tiro siempre da en la cara Que sí Que empiezo a hacer así Y ya se da la cara Busteate al verde Que se ponga ninja Verde Que se sube de ahí verde, verde, verde No voy a ser usar con eso, tío Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uno a dos Uno a dos Suba usted Suba usted Bueno, en cuanto que quiera Tío Ahí hay uno con AWP El apartamento con AWP Y el que venga El que venga a plantarle Adiós Lo he dicho Yo lo he avisado Buena, buena, buena Muere y dice Buena, buena, buena Jejeje Mierda Al que venga a plantarle Le meto una bajazo en la cabeza Me subo encima No, también le he dicho Una colpa en atrás No, no paras No no jodas Si Si jodo, si Madre mía, tío Que pesado ese hombre, por dios Que pesado ese hombre, por dios Ah, ni tú de la kiss Hostia Ese es la hostia, tío Tiene el power Quince en uno De ellos se lo juega uno, eh, por eso Ah, venga, hostia Si es que tiene mierda Metamos al primero Y ya no gana Si Ese es el de la De la arma con mira El niño también va con la puta Ese es el de la Mierda Hombre Mierda Pique a mi Una pique a la tempolla ¿Tú vas en B? Nadie Mizz Nadie Mizz Entra en B Mierda, eh, yo no veo ahí Me cago en la puta arma de mierda, loco Entra en B Entra en B Mierda, eh, yo no veo ahí Me cago en la puta arma de mierda, loco Es la hostia Es la hostia tío, es la puta hostia 예? Platico Vale, ya está ¿Qué tal estás, Pedrito? Yo aquí Oh, porque me he quedado sin balas, me cago en mi mae Me cago en mi mae Bueno, pues eso no puede ni mae Porque me he quedado sin balas, y si no lo mato Y a lo mejor hasta mato a los dos Y me puso la bomba en cero como en segundos Api Fernando Api que me das, que me das si mato a uno con el revolver Toma, toma la gasa Te acaban las congarras Apartamento, gente, apartamento Hijo de verra Que tenía Necesita ayuda Voy Llevaba el cazapatos creo Tengo piñas Ayer pillé dos Ayer pillé dos Y hoy otros dos Ya me queda menos de me No, no me queda En mi coche uno Mierda Un tío allí De verdad Me duele un tío ¿Cómo? ¿Qué? Perfecto Sabia que voy a una puta media Tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me han matado con las balas juntas? No puede ni carasar tan fácil ¿Lo habéis visto, tío? Sí, ya te vas del humo Qué raro que lo he visto, hombre Qué raro que he visto Ayer Yo vivo en el carrefour Que medio nadie rampa Palas y los detecдаon los hombres Palas gente palas Mierdazug Me meto en la cara Queee quequequequequeque P안udosto Pero ya esta, justo va a entrar cuando me diga la justa cuenta, loco. Mira, me hagas. Buenas, Samu. Miren más. Colau. Hay que guerrear como ellos. Claro. Se van a entrar por rampa y por palaces. Toma. Se acudan. No hay nada. Están ni los tres, eh. Venga. 25. Es de pesto yo aquí. Es de pesto yo. Las casitas por aquí. Voy yo, anda. Voy yo. Venga, yo me quedo una. Capi, tú yo. Venga. Como buenos cargar fobles que somos. Si es que siempre vamos tú yo, eh. Jajajajajajajaja Cuidado también, verde, verde Vez, mid, mid, joder, mid, el puto midnío ese Tía Arriba, arriba, arriba Oh, 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 oh Que enviaba Mira al sol, ah No, 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 no Mierda He dado 16, uno Ha bajado, ha bajado, ha bajado Pero hay otro Ninja No vayas, no, estoy yendo yo para allá Ay no, lo ves, Maco Que bueno, abajo aquí Que bueno A nueve de vida No, 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 no Es el tercero que me hago nueve La bomba está ahí Si, si, tenéis bomba, ya está Por favor no hagáis el Larry Y esa flash, CT En mi caso, es lo que se hace el Larry Si, en la millona Si hacéis Venga Pena Venga Tengo segundo, cancha Bueno Coged una, casi podéis En side En side hay una Bye Aaaaaaay Uy, torran, torran ¿Me escucháis eso? No No ¿La ponan cinti eso, no? No Me cago, eh Vamos ¿Puedo botar uno? Ah Smoke, nada Se ha suicidado ¿Cómo sabe que estoy ahí, tío? Si no me he puesto ni una vez Esa, esa Esa, esa Es rampado Muy buena, tenéis bomba en palacio Están en triples, triples Los dos, ayudaos en triples Eh, ahí Otra arriba, otra No le dan, eh No, chaval ¿Se os amas? Tenen la bomba arriba, eh Tenen la bomba Sí, salto, mira arriba, mira arriba La bomba está en palacio Mira, mira Se me pueden saltar ¿A quién siguen mirando? Joder Tengo que cojarlo, no sé Tengo que conectar, tengo que conectar Tengo que conectar Tengo que conectar Tengo que conectar No, tengo que conectar Ahí no tienen los bits Tengo que conectar Otro Tengo que conectar Me dio B, ¿no? Me dio B, ¿no? Me dejado, ¿no? Me dio B, ¿no? Me han perdido de... Me han dado cojones, tío, esto. Vamos sin prisa, vamos sin prisa, vamos sin prisa. No hay prisa, no hay prisa. Vamos a jugarlo inteligente. Ahí lo me dio. Espérate, morado, espérate. Yo veo moscaleras, ¿eh? Cuando digáis. ¡Bum! ¡Bum! ¡Moscaleras! ¡Flash! ¡Flashback! ¡Mierda! Unos... ¡Tuma! Pensad, pensad. ¡Tuma! Están dos, tres ahí, tío. Oye, ¿qué? No te compré trigger nunca, tío, en prisa. Creo que me ha salido por ahí. Un cuatro. Sí, un cuatro. No encajo con este puto ratón. Joder. Vamos a hacer la misma de tirar el humo. Sí, pues... Pero lo vamos a... Nos vamos, rotamos rápido para... Para el caso, ¿vale? Muy bien, la salida. Portamos, ¿no? Yo por eso la pipa ya está. ¿Qué será? Tira para... Tira para ver, guppy. Tira para ver, guppy. Tira para ver. Tira para ver. Que tiro yo, voy a tirar los humo en palas aquí para... Distraer. Distraer. Tira para ver. Como si lo hubiesen. Yo he rotado todo, pami. Pero que hablas, tío Aplanta, aplanta No hay nadie, no hay nadie Sí, 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 que tenía ahí, nada más ¿Tú qué cocina yo? Yo miro a Cota Ni siquiera había disparado No se ha cargado Una niñita Uy, buena, capitán Me han salto Me vienen apps, me vienen apps A mi Cota Toma, hijo de perra Toma, coño ¿Queréis? ¿Scout? Sí Quiero dejar de pasar ¿Me puedes comprar eso? No, no sirve, policía No No ¿V7? No ¿Verdad? No, no, no se lo matrimonio No, tío Si, una pipa Congue, aún no está rotando pa' bellar Manillo, llevas bomba, ¿eh? ¿Qué es esta mierda? Hay una en A, dos en A Uno CT Corre Oye, ahí se he linchao, ¿yo? ¿ya? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Entra, hay dos Manda cojones Loma, vente pa' gaño Detrás de punto Dale, venga Dale, corre, ves Adiós, ¿dónde? Venga, venga 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 No me jodas, tío No me jodas, tú no lo tenías Tengo de tiempo de mierda, no te jode No me jodas Es que lo tomo de pleno en la espalda No me jodas Si, lo estaba viendo yo cuando estabas plantando la bomba ¿Tú lo viste? Y que si Dejo de plantarla, iba a disparar Pero que va, ya estaba... Si, ya no te da tiempo Y encima con una nueva No me jodas Ir por... Ir por... Ir por... No me jodas Siempre estoy a la matricula Me compran hasta la matricula Shipped a menos Si Aguanta, tú la aguanta Gente corta Y ventana Gente, unos hundas No, coño, quien ha hecho... El Bústame, bústame, copi Muy bien Que escondados, tío Avanzar, avanzar, coño, avanzar Si es que que asco Había uno en cada esquina, loco Vale, vale Vale Y me quemó Y me quemó, es que es la hostia Es grande El que queda hasta en... Inista, eh Si Voy Hay una que aquí... No, 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 no No, no, no No, 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 no Vaya, me voy a la dictadura He dejado un AK en... En CT Frente a Grandez Chongo 50 en dos, tocado Grandez, el chongo, mira Habéis visto Rack Eh... CT, CT El tío no me lo vaya ahí El tío no me lo vaya ahí No se me lo pese J*** Bueno Pues estaba tocado ahí tío, eh Si no, nada Llego, 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 llego Llegué ¿Alguien quiere acá? Yo, ándame Suministrame Si tienes dinero, come mierda Yo digo por si no te da A la hora no me da pa piñas De por si te alguien Sorte De la WP que vaya medio Hostia Ahí yo Había uno en cada chile de manca Si, con la pipa sin denine No pueden tener mucho dinero Cota Joder, pudo asqueroso Espérate que tiro un Hay uno detrás de Utilities Uno cota Hay uno flotando para ver Uno flotando por cocina Eh, cocina uno Dos entra Eh, dos Hay dos Hay dos inside Un momento Vamos por la espalda del naranja yo Ah, lo están dejando muy libre, eh Por eso Están en el punto, Anton Lo sé, lo sé, pero Eh ¿Dónde? En coche En coche Ya no hay nadie en coche Toma Es que vaya putos ratas que son Bien, bien, bien Es que vaya putos ratas que son Es que vaya putos ratas que son Oh, dios No me maca Me vire ¿Vamos a...? Si, eh, no No hay mucha gente Marco deja la bomba Marco deja la bomba Y piquea rápido No hay nada Vamos para todos Merde, deja la bomba No hay nada No hay nada Tiro yo el de... El de Spunker Voy a tirar el de CP No, si el lag me lo permite ¿Qué viene? No hay nada Han rusheado, oye Han rusheado Que gilipas Que cojones, tío Bueno, estamos aquí rusheando He dejado dos tocados. He dejado dos tocados. He dejado dos tocados. Se va todo por detrás, seguramente. No se está muy low, eh. Te va por palancia. Te va por palancia. Te va por palancia. Y ahí también. Que cojones. Re dios. Que mal lo jugado, me cago en mi madre. Vamos otra vez, vamos otra vez. Es que le sale todo bien a esta gente. A esta gente le sale todo bien, tío. Y vamos para ahí, Luciana. Dejemos a ellos. Es verdad. Son fanboys. Soy fanboy de las tácticas de estos muchachos. Eh... Van a rushear. De nuevo. Me da miedo. Están dejando muy descuidados. Ahí los teníamos. Escadera. Joder, tío, pero... Me han tirado una piña en la cara. Funga, Funga, Funga. Funga, Funga. Venga. Conector, Conector 1. ¿Dónde está? La escalera se está. Es escalera. Es escalera de... Sí, es escalera. Uno CT. Uno CT. Ft, 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 Ft. Cuidado. Uno CT, uno jungla. ¿La de izquierda? Cuidado el tiempo. Qué bueno, Marco. Quedado el de jungla. Igual lo tienes tú ahí, Marco. Ah, sí. 74 en 5, eh. Ha quedado tu cadáver bonita. Está una mierda. Uy, no lo han matado. Uy, no lo han matado. ¿Dónde? ¿Dónde está? CT. CT, CT. Eh, ahí. Está en silia. Silia, no me da tiempo a pilarle. Se sube. El que se fue a... El que es... Perdió su SI ya. Ah, qué gastico. Como huele a pies, por favor. Pero que tengo... Tienes cadáveres en los pies. Tienes cadáveres en los pies. Tengo en los pies a... Moites. Mira, al... Al Jose. Tengo aquí el... El orto del Jose. Compré a los alredores. Perdón. Qué cojones. Pero si no, no me ha visto. Si no, ni ha asomao. Ah, que está ahí abajo. Come mierdas. Arriba. Mierdas. Me he dado, eh. 27. Vamos a ver. Chait, chait, chait. Estoy 11 de vida. Coge la casa, si quieres. Hay que pasar ahí, tío. Y dais la vuelta. Joder. Hay dos enredados. Uno triples, uno triples, uno triples. Arriba. Tengo... Está la bomba en bay. Tengo uno en cocina y otro en corta. Y estoy 11 de vida. Oh, bueno. Dile al primo arma. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Coge la AK. ¿Qué va? No se empeñéis en el ambet, tío. Porque es mucho más difícil el entrar, tío. Muy bueno. Tenés cuidado que queda uno con la AWP. ¿En qué? ¿Dónde está el trago, eh? Pues estamos jungles, no es verdad. Hay en coche, coche. No. No. Pantala, pantala. ¿Qué haces ahí? Qué asqueroso. Es muy asqueroso. Es muy asqueroso. Con la puta, ya. Se acabó. Me he calentado ya. Bueno, pues yo no tengo armas. Esta ronda ya está ganada. Era un mojito de gente, tío. Un mojito de gente, tío. Una chica. Vais a ver lo que es rusar con una del EF. Pues no voy a... Tras. Joder Lo sabia, me cago en tomb muerto Sabes que estaba ahi tío Bomba, tu primera no? Yo no tengo arma, pero toma 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 Esa eh Buena No se donde estan, creo que estan impugibles Hay gente B Es que tengo la bomba tio Me estan apuntando Uno fora Tiene golpe Tio Me das asco hijo de la gran puta Madre mia tio esta peña No la vaya ahi Voy No Toma Tiene, tiene, Daniel Buena Tiene, tiene Pongala ahi Jajaja Vean que tengo ya! Me lo maybean tío No tiene que estar siempre Tiene el ataque Me cago en la puta Que calor, que calor que tengo Va a estar en casita bajando ligas Porque subiendo va a ser Aguanta, aguanta, aguanta Toma gilipollas Toma Que buena es Toma gilipollas Si los ratas, si los ratas, si los ratas Serás como mierda Dale, dale, dale Vamos al tercero Eh... Monado, nos llevan la bomba ¿Cómo? En Tetrix Si estás rotando para el corto Si no en corta, pero vas primero Ahí en una Pero ir a ver, que esto no es nada Pues exacto Es lo que le estoy diciendo a Naranja Hostia Que está en el A, coño ¿Pero es quien ve? No hay nadie Ah, si, hay uno en corta Tampi Jajaja ¿Quién ha matado, el tío? que pasa maco? el es gilipolla es un guanalo me he quedado a gusto te lo engancho tu tienes bomba ahí maco maco tienes bomba toma a ver voy a hacer yo lo de toma gilipolla uuuh muerto Muerto, muerto, muerto. Viene, viene. No? Muerto. Hay otros ratas, tu. Otro puto ratas, loco. Muerto. Punga. Toda la utilidad. Había ratas, chaval. Me agatan el infierno, me agatan. Me agatan. Buena. Hay rampa. Ah, vale. Muerto, muerto. Tiro, cuidado. Tira, mira, mira. Bien, bien, bien. Tengo dos veces. Uy, que bonito el puni. Tengo dos veces. Tengo dos veces. Tengo dos veces. Bueno, ganado. Vamos igual, eh. Vamos igual, eh. Tengo tres. Espérate, que le voy a dar otra. Vale, a mandar. Vete, ve, vete, ve. Ves diez vueltas. Fultín, cuidado, que a lo mejor no los rusean. No te ve. Antes lo han ido. Rusean a espalda, rusean a espalda. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Nadie ve, nadie ve, corre. Tira pa' mi, no pa' mi. Tira, tira. Cuidado que igual... Sí, sí, lo tengo yo. Qué asco das, colega. Primer tiro en la cara. Viene por kitchen. Está 43 en dos le hice. Qué asco da el tío. Mierda. Mierda, llego. De fusa, de fusa, de fusa. Mierda. No llego, eh. Hay cuatro tíos, seis metidos. Ah, desplanta, desplanta. Desplanta, desplanta, desplanta. ¿Dónde está desplanta? ¿Dónde está desplanta? Me ha puesto bien la de esa bomba. No, tío, no. No joder. Pon los pa' apartamento. Pon los pa' apartamento. Desplanta. Desplanta, tío. La primera vez que lo escucha, te lo juro. Ya no lo arreglarás. Pero... Puta mierda. ¡Leguanta la bomba con una espátula! Ello, ponéis a serio ya, eh. Claro que sí, joder. Vamos a perder, en serio. Me cago en la puta. Si yo se me está enfriando la puta cena otra vez. Marillo, ¿dónde va? Te lleva bomba. ¡Joder! ¡Y me mata! ¡Qué puto come mierda, Jerez! ¡Y me mata! ¡Me mata el Samu! ¡Joder! ¡Una triple! ¡Joder! ¡Que voy! ¡Madre mía! ¡Joder! 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 ¡Va a CT! ¡Ah! ¡Me mata el CT! ¡Va a CT! ¡Va a CT! ¡Va a CT! ¿O CT o jungla? No salte. ¿Hay un AWP tirada en jungla? AWP tirada en jungla? ¡Mátalo, matalo! ¡Que no guarde! No te engañes Es que no guardes, ¿por qué más? Podemos acabar Bueno, venga, va Por favor, por favor, vamos a ganar Ah, ve Ve, ve, venga Qué marco de la que vas a hacer era dejar cargando el GTA No, porque me expulsan poniendo actividad Qué más, el GTA ya te habría cargado entonces Solo te tendría que cambiar de decisión Como en mierda ni pique Si, están todos escondidos en una quina Pues mucha parte no pueden tener No, no pueden tener No, hay que entrar ya ahí ¿Qué coño? Corta, corta, corta Anda tío, qué puto falso es el juego Según sales de... No, 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 no ¿De dónde, dónde? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Me lo explicas? Guardar, guardar, guardar Quítate, quítate Joder, mierda Estaba, estaba busteado tío en el punto Estaba busteado un punto Pero ahí en esa no Ya, 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 ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé No, no lo veía yo Y me ha dejado dos de vida Jabe, no se puede ir de pasao De paseo Joder, yo me voy a empatar, me voy a perder la puta parte Mierda Si es que son unos putos ratas tío Oye, tío, no me jodas Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar humus en medio Y nos vamos para B Tiramos humus en ventana y en conector Y nos vamos para B por corto Yo no tengo dinero ¿Sabes lo que voy a hacer yo? ¿Qué me puede comprar una Nerf? Comprar una TEC ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? Que tiene humus conector y no sé qué polla Si así, vamos ¿Cómo pensáis matarlo? Hay uno, corta, 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 corta Lo he dicho, hostia Pero no te atroves ese humo Es increíble Anda que la que le he pegado a yo Que si crea que él se iba a esconder en el gap Que yo no me sabía nada Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato No, mato ¿Dónde está? Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Cuenta, cuenta, cuenta Corta, corta, corta Se puede desmander en el gap En el gap En el gap Conector 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 ¡Cállate la boca, coño! ¿Estás nervioso? ¡Cállate! ¡Deberías! ¡Qué buena! ¡Bien! Tranquilo, hombre, tranquilo, que no es tan difícil Madre mía, que tensión ¡Me voy a cenar! ¡Me voy a cenar! ¡Vengo ahora! ¡Me cago en! ¡Bueno, no me han subido! ¡Sigue! ¡Puto asco de gente, tío!